Buenos días, un saludo a todas las organizaciones que están organizando este curso Infancia sin Violencia, un pacto por la ternura. Un saludo especial al padre Gastón Garatea, que ha liderado mucho trabajo para prevenir la violencia contra la infancia peruana por muchos años, y a las otras organizaciones que están apoyando este curso, incluyendo Save the Children, World Vision Action por los Niños Plan Internacional, la Fundación Dispurse de Suecia y a la Defensoría del Pueblo. Para nosotros es muy grato participar, apoyar el uso de estas tecnologías para abordar este tema tan importante de la prevención de la violencia contra los niños y niños. Y me agrada sobre todo poder saludar a los casi mil participantes que van a participar en el curso desde todo el país de Perú. Desde la Fundación Van Lier estamos atentos a sus avances y esperamos con mucha emoción ver los resultados del curso y las acciones que toman para prevenir la violencia en la vida de los niños y niños como resultado de este curso. Gracias.